Vamos con una noticia que causó alarma y sorpresa anoche, donde ocurrió el avistamiento de un supuesto meteorito en nuestros cielos. El especialista Abraham Levy afirmó en Latina Noticias que se trató de un bólido, un fenómeno natural visto en Lima e Ica. Esta es la imagen que anoche dejó asombrados a millones de peruanos. En esta se observa el destello en el mar de Paracas de lo que sería un meteorito o también llamado bólido. El suceso del fenómeno visto en Lima y en Ica fue confirmado en Latina por el experto del tiempo, Abraham Levy. Lo que hemos tenido hoy es un bólido, un bólido de oro. Esta es una roca grande que está en el espacio, el espacio está repleta de estas, y ha impactado en la atmósfera, vienen a gran velocidad. Usorios en Twitter invadieron la red con videos similares al fenómeno ocurrido anoche en nuestro país. Muchos aseguraron haber visto luces que iluminaron el cielo en el inicio del toque de queda. Sin duda fueron pocos los privilegiados que desde sus ventanas pudieron observar este fenómeno que es tendencia en redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!